Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Nos encontramos el día de hoy comiendo con mi esposa Hola, aquí estoy Sí, estamos en un restaurante vegano muy muy padre Ahorita les cuento más, pero también está Wicho aquí acompañándonos Sí, también está Gabriel El día de hoy estamos los cuatro aquí en la zona de Roma Norte Aquí hay muchos restaurantes ricos Pero este fue el primer lugar que hicieron comida vegana en toda Latinoamérica Y se llama Los Losers Y no solamente manejan comida vegana mexicana, sino también coreana y japonesa Está súper interesante, muy raro Y aquí les pongo unas fotos, vean esta foto y esta foto ¿Cómo ven ustedes? Esta foto se ve súper súper profesional, súper rico Entonces el día de hoy vamos a ver qué nos preparan Porque mi amor, ¿tienes hambre? Sí, mucha hambre Sí, ¿verdad? Ay, te cayó algo aquí Pero bueno, aquí estamos al aire libre, bien fresco Y vamos a comer muy muy rico y saludable Así que vamos a ver qué nos traen de comer Hemos pedido tacos, pero nos están poniendo palillos Eso es especial Creo que va a estar bien rico Oigan, ya salió nuestra comida ¿Esto cómo se llama? Omakase taco Son ocho piezas de nuestro menú Viene una mini tetela Pañada en mole Con crema y queso de almendra Este se llama fish taco Carne con kimchi Ok Asada Todo a base de plantas, ¿eh? Todo a base de plantas Pastor Oye, mi amor Está padrísimo, ¿no? Sí Camarón Nunca había visto nada así, la verdad Mini gordita Sí Y este último, el taco de aguacate ¡Wow! Les presento la salsa del día Es habanero con ajonjolí Se ve bien rico, ¿no? Sí Permiso, aprovecho Gracias Yo usualmente describiría cada platillo Pero ahorita me sorprendí tanto Que no pude ni hablar Y especialmente viviendo con Shannon Quien lleva una dieta a base de plantas 100% Yo nunca he visto tanta variedad de comida en una mesa Y yo siento que tú estás bien emocionada, ¿no? Sí, estoy muy emocionada, la verdad Se me hizo agua la boca Para empezar, usan 100% vegetales Entonces esto se supone que es asada Pero es puro hongo Y aquí usan hongos silvestres Que van hasta Oaxaca Y lo cosechan ahí y lo traen Entonces, mi amor ¿Por qué no nos haces tú el honor De probar uno de los tacos primero? Ok, está bien Ok, mira, aquí te dejo la salsita Esto se supone que es de camarón Y ahorita vamos a ver Qué ingrediente han usado Que sea vegetal Pero que sepa camarón No sé ¿Cuál pruebo? No sé, tú dime Este, mira, yo creo que el de asada Lo voy a probar yo Porque yo conozco muy bien Está bien, no lo querías, ¿verdad? Yo conozco la carne Pero creo que este se ve muy, muy rico ¿Quieres probar ese, mi amor? Sí, ok, está bien Tiene papas a la francesa arriba Ah, sí es cierto Y un aguacatito también Qué interesante Este es el camarón, se supone, ¿verdad? Como un camarón frito Como estilo japonés Y sí se ve como un camarón Sí, como si fuera tempura, ¿no? Algo así Sí ¿Sí se ve rico? Digo, ¿sí está rico? Es que se ve muy rico ¿Sí? Bueno, gracias Si insistes Vamos a probar el de camarón Está muy rico Ah, mira, está Algo está empanizado ¿Serán hongos? Está muy crujiente Muy bueno, ¿eh? Uy, te prueba uno ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Uy, uy, uy No sé, se me hace agua la boca Yo creo que la gordita, ¿no? Se ve bien bonita A ver, ven A ver, no, provechito Está buena, está buena, ¿no? ¡Riquísimo! Es que usualmente Estas comidas que estamos viendo aquí Los tacos se relacionan mucho Con comida callejera Pero también a veces Muchas personas dicen Que no son las cosas más sanas Pero aquí es 100% a base de plantas Entonces con este sabor tan rico Podemos disfrutarlo Sin preocuparnos De pues tantas cosas De salud, ¿no? Está padrísimo ¿Qué es hijo? No sé No sé Porque estoy yo viendo el de kimchi A ver, ustedes saben que el kimchi Es básicamente Col fermentado, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Perdón, esto es este Sí, col fermentada Le dicen chicoria 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 fermentada con picante Usualmente se le pone una salsita De pescado para fermentarlo Pero en esta ocasión Me imagino que no lo lleva Y esto está cocinado ¿Está rico? Es un muy buen kimchi Lo voy a probar He hecho un taco Ay, ya empecé a salivar de la boca Qué interesante va a estar esto Puro kimchi Se supone que esto es kimchi Con carne Qué rico Parece un taco al pastor, ¿no? Sí parece Los colores parecen de taco al pastor ¿Está rico? ¿Habías comido un taco de kimchi antes? Nunca Nunca Qué buena idea fue esto Gabriel ¿Quieres comer uno? A ver, va, va A ver, a mí se me antojó este ¿De qué se supone que es? Unos fish y otro es camarón O sea, este tiene que saber medio a peso A pescado No vas a creer que la gordita tenía como unas notas de camarón No sé por qué Unos tropiezos de camarón No sé por qué Pero yo le encontré unas notas de camarón O sea, sabor a... Shannon riéndose de las personas que por primera vez prueban algo sano en sus vidas A ver, vamos a ver Gabriel que está a dieta No sé si pueden notar sus 20 kilos que ha bajado Pero yo creo que esto sí es algo sano también Mmm, está bueno, ¿no? Está riquísimo Mancha, está buenísimo Sí, sí A ver, yo creo que mi amor ¿Sí? Tú sigues Ok, yo quiero probar este... ¿Cómo se llamaba? Esa con tela, ¿no? Tetela ¿Era una tetela con mole? De hecho aquí es comida oaxaqueña mexicana Entonces la tetela según yo es de Oaxaca Sí La última vez que yo lo probé estaba envuelto con una tortilla o algo así Se supone que este es queso ranchero Pero me parece que lo hacen con nueces y con semillas Ok Es tan delicioso el mole Me encanta Es suave la tetela, ¿no? Es que ¿sabes qué? Es muy difícil encontrar un lugar que tenga comida oaxaqueña Y además comida japonesa y coreana, ¿no? Y vegano Y vegano Es como un unicornio este lugar Está muy rico, ¿eh? Mira, yo creo que ahorita voy a comerme otro taquito de kimchi Y antes voy a probar esto Que se supone Que creo que es carne, ¿no? Me imagino Carne al pastor, ¿será? Sí, parece pastor Ahumadito Bien, bien rico Y ahorita nos va a salir otros platillos bien ricos Internacionales Coreanos y japoneses Así que Espérense tantito Porque viene lo bueno ahorita Wow Tapa el pastor ¿Sí sabe parecido? Te lo juro que sabe como a 95% Wow, ¿en serio? De verdad Está riquísimo Tiene su piña Excelente Me encantó este lugar Vamos a estar viniendo aquí muy a menudo, ¿verdad? Sí Wow Hasta esto es auténtico, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro Wow, mira Justo como te saldría en Corea, ¿eh? Hirviendo así en tu plato Me gustó, me gustó Esto es un platillo coreano Que venden en este restaurante Se llama Se traduce a sopa de tofu Muy suavecito Como lo es este Vean lo suavecito que es este tofucito Aquí Y como ustedes saben El tofu es como una gelatina Que se le saca a la soya Entonces tiene mucha proteína Y en Corea se consume mucho Vamos a ver qué tal está el sabor Hace muchísimo que no como así De comida coreana Y trae su respectivo arrocito también Pero en esta ocasión Tiene un toque mexicano Como de marro, ¿no? ¿Qué será esto? Es un puerquito Sí, me gusta esa combinación Está muy bonito Vamos a ver Wow No puedo creer lo auténtico Que sabe esto Me siento casi como si estuviera En un mercado coreano Y lo hubiera pedido ahí Está delicioso Y usualmente lleva mariscos No sé cómo le hicieron Para recrear ese sabor Me encanta En Corea lo que hacemos Es ponerle el arroz aquí adentro Lo remojamos tantito Y así Un caldo calientito Como el día de hoy Que hace tantito frío y viento Está muy, muy padre Muy, muy rico 100% recomendado este restaurante Yo creo que les va a encantar Muchas gracias Mira, ya nos llegó el ramen Estoy emocionado Parece que vienen en un caldo de res O sea, se ve riquísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, yo pedí el ramen Porque a Huichu le gusta mucho Pero Shannon dijo Yo también quiero Entonces le pedimos Otro pequeño bowl Para que se pueda llevar un poquito Wow Los fideos son verdes, ¿no? Sí Ah, yo te ayudo Coreano al rescate Se ve muy espeso, ¿no? Espeso Ajá Ay, perdón Y creo que se supone Que los trocitos de hongos Que tenemos encima Son los trozos de carne Usualmente el ramen japonés Lleva huevo Pero en esta ocasión no puede Entonces, ¿quién sabe? A ver, Huichu, pruébalo Estoy feliz A Huichu le encanta el ramen, ¿eh? Uy, 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 uy La verdad que ya estoy Oye, Huichu, ¿sabes cómo se come en Japón? Así, tienes que sorber bien fuerte Ah, sí, sí, sí De hecho, la dueña de aquí Quien es la chef También me dijo Que ella sorbe el ramen Porque así se debe de comer Ajá Tienes que sorber, Huichu Sí, tienes que tenerlo así, ¿no? Cerca de uno También Para que no se te vaya Ajá Sorbe, sorbe Muy bien, Huichu Estás en Japón Estás en Japón Sorbe, sorbe Uy, uy, uy 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 Está caliente ¿Qué tal el sabor? A mí de por sí me encanta Ajá Me súper encanta el ramen La verdad Está buenísimo este lugar Y está como muy concentrado O sea, no es algo Simple Si tiene sabores Muy, muy ricos Recomendadísimo este lugar Tú, mi amor, ¿qué opinas? Está muy rico Ya lo probé Está como muy cremoso Sí, no sé ¿Quieres probar? Sí Por favor Vamos a ver Uy, provechito No sabe como al ramen Que lleva caldito de carne Creo que es otro tipo de ramen Que sabe esto Pero está muy rico También la consistencia De los fideos Está al punto Yo creo que están igualitos ¿No? Sí, sí, sí A cuando lo probamos en Japón Y también en un restaurante Vegano de ramen También Están igualitos los fideos Pues bueno Vamos a terminar de comer aquí Bien rico Yo la verdad Soy muy afortunado De haber descubierto Este lugar Que tienen comida auténtica mexicana Y al mismo tiempo Coreano y japonés Está súper loco Pero muy, muy rico Buen provecho Y vamos a terminar Con el postrecito Este es un chocolatín Qué bonito, ¿no? A mí me encanta la presentación De este restaurante ¿Cuál quieres tú probar primero, mi amor? Este A mí me emociona mucho Comer con Shannon En el mismo restaurante Porque usualmente Casi no lo hacemos Vamos a uno de ella Y después el mío Y así Pero bueno Entonces Prueba el chocolatín, mi amor A ver qué tal está Sí Es ahí Siempre es muy interesante Cómo es que hacen postres Sin usar mantequilla Y leche Y huevo Yo no sé mucho de postres Pero se me antojó muchísimo ahorita Sabe a crema batida Literalmente O sea Es la cosa más Rica, vegana Que he probado Está riquísimo Me encantó La chef Ha viajado a Japón A Corea Para probar todos los sabores auténticos Y a Oaxaca también No sé qué tenga que ver eso Con los postres Pero Me imagino que También trató de hacerlo Lo más auténtico posible Y sí Está muy muy rico Oigan En esta ocasión Yo me voy a despedir Solo de ustedes Para que los demás Coman a gusto Y también les quiero comentar Que en el próximo video Vamos a llevar este coche Escuchen bien A la cima del nevado De Toluca Tenemos un especial permiso Para llevarlo Y es una Land Rover Defender Va a estar buenísimo Quiero llegar ahí A unos menos 10 grados Con nieve Y hacer un cafecito Ahí con fueguito En la cima Estaría muy muy cool Y eso Lo vamos a estar haciendo Cuídense mucho Muchas gracias Por haberme visto En este video Nos vemos en el próximo Hasta luego Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal!